El barrio 33 con el proyecto de la plaza y fundamentalmente con lo que también se habló en aquel gabinete de la pavimentación de un área de unas cuantas cuadras, principalmente lo que unía el acceso a la plaza con la escuela. También en esas zonas hubo respuestas muy rápidas en otro gabinete, pero que también están muy cercanos, que fueron intervenciones en torno a la cañada, donde generaba problemas de inundaciones, un espacio amplio en torno a la escuela, donde estaba sin uso y que a raíz de la propuesta de los vecinos se logró hacer una especie de estacionamiento anexo a la escuela. Y en Velázquez lo que ha sido la obra muy demandada en lo que era la calle principal de la localidad y que está en un proceso de una obra muy importante de manejo del agua, de las aguas, de los pluviales y por supuesto que la pavimentación. Esto nombrando estos tres primeros gabinetes donde hay una rendición para darle a los vecinos que a su vez también van a plantear demandas nuevas. La prioridad en este año la van a tener los barrios de Rocha y las localidades que no están constituidas en el municipio. Un poco por también esta instancia de los gabinetes, el compromiso es ir cada un año, cada dos años, repetir el lugar, de poder ir teniendo este cara a cara con la gente de forma frecuente. Entonces tocó los municipios el año pasado y cerrar barrios de Rocha y este año toca repetir en localidades pequeñas o localidades que no son municipios y algunos barrios de Rocha también. Ahí dentro de lo que son los compromisos que ha asumido la Intendencia estamos por encima del 40% de respuestas dadas. Con distinto grado de avance las respuestas. Tenemos finalizadas una cantidad importante de planteos de la gente y hay otras que están en proceso, que ya se está actuando. Pero andamos en el entorno de un 40% de 400 y algo de demandas que han surgido en los 35 gabinetes que se han hecho.